Se termina el año, se termina ese tiempo que le hemos dedicado a lo largo de tantos sábados a tratar de hacerle la mejor compañía. Y se termina trabajando, entusiasmándonos con lo que va a pasar, se termina trayendo al escenario a un artista que en 1987 hace única presentación. Así es, y se vino, se vino, se vino nomás el recital de cierre con un gran músico que tiene un sonido muy personal y que hace, bueno, una música que tanto gusta, por lo menos a tantísima gente que está aquí y seguramente... Por eso creo que es un cierre de lujo para Canal 10 de Mar del Plata. Canal 13 de Santa Fe. Canal 3 de Rosario. El 12 de Córdoba. 9 de Mendoza. 12 de Posadas. 9 de Bahía Blanca. 7 de Neuquén. 7 de Rawson. 9 de Río Gallegos. El 11 de Ushuaia. El 13 de Río Grande. El 6 de Bariloche. El 12 de Trenquelau. El 2 de Lincoln. Señoras y señores, de aquí hasta el final del año 87, todo es de Charly García. El 11 de Madrid. ¡Gracias! 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 Están buscando un incienso ya Están buscando un sueño en el placar Están buscando si no no es más Y damos vueltas al año de eso lo que queremos sin escribir Nos divertimos en primavera Y en invierno nos queremos morir Estás buscando un porro de papá Estás buscando un saco de mamá Porque si nada quiera nada Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placa Estás buscando un símbolo de papá Y damos vuelta a la discoteca Ya no quedan ganas de sonreír Nos divertimos en primavera Y en invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien Y ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien Y ahora todo será diferente Estás buscando un símbolo de papá Estás buscando un símbolo de papá Estás buscando un símbolo de papá Y damos vuelta a la nadera Y solo quedan ganas de sonreír Y solo quedan ganas de sonreír Y nos divertimos en primavera Y en invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien Y ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien Y ahora todo será diferente Estás buscando un símbolo de papá 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 Buenas noches a todos ¡Gracias! Él no camina en barrios suburbanos Él es un hombre decente Él nunca toca la gente con las manos Él es tan independiente Es parte de la religión Es parte de la religión Él siente culpa Él vive torturado Él no es tan inteligente Él nunca pasa Camina de costado Él tiene miedo a su mente Es parte de la religión Es parte de la religión Él se desnuda y se desviste Tan lésbicamente Tan lésbicamente No puedo dejar de sonreír Él es parte de la religión Él no es tan inteligente 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Una canción que se hizo famosa este invierno por alguna razón que todavía no descubrí. Aprovecho la oportunidad para decirles que hasta el año que viene no vamos a tocar por acá, pero que igualmente vamos a tocar por allá. Buena onda para todo el mundo. Un saludo para alguien que se fue y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Es el final del ciclo 87 y lo imaginábamos así, caliente, con toda la fuerza que da la música desde el escenario y que vuelve desde el público. Y así lo tuvimos gracias a vos. Gracias, Charles. ¡Vamos uno más, eh! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Vamos Sounds Through! ¡Gracias! Esa es menor, es normal Y lo que está haciendo es un pego mortal Ella se quedó sin bola ni arroz Y al novio las pasaron entre muchos marqués Y le bastamos de amor todo el tiempo Nos vuelve, vuelve la marquilla Nos sigue pegando más Estaba en el club, no había casi luz La puerta de salida de un partido azul El de mayo era entre mí Nos fueron las partidas, fueron los hombros Y en los años en el otro del tiempo Nos vuelve, vuelve la marquilla Nos sigue pegando más ¡Gracias! 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 En abril nos volvemos a encontrar. Muchas gracias a todos. Esta es la identificación musical que abre cada sábado y que volverá en abril del 88. ¡Feliz año a todos!